En el libro Cartas de un Diablo y su Aprendiz, el escritor Christian Lewis habla en su obra más irónica sobre un diablo que tentaba a una señora con los recuerdos del pasado. El café que le ofrecían, por muy sabroso y refinado que fuese, no la satisfacía como un café de su infancia. Nada competía con el pasado. Y lo que debería ser una dulce realidad llegaba a su vida como una eterna insatisfacción con el presente. Este es un problema de nostalgia dañina. Apegarse tanto al pasado a punto de no conseguir disfrutar el presente. Algo semejante sucede en el capítulo 3 del libro de Esdra. El contexto presenta el comienzo de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Después de largo viaje, de varios días y de recorrer grandes peligros, los planes para el reinicio de la sociedad judía estaban aconteciendo. Sin embargo, al final del capítulo encontramos un contexto contradictorio. Mientras unos estaban alegres, otros estaban tristes. Vea cómo la Biblia describe tal reunión comenzando a partir del versículo 11. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran pasado y lamentaba el hecho de que antes el templo era más grande y más hermoso. Perciban el contraste. En un mismo evento, frente a la misma construcción, encontramos dos perspectivas diferentes. La primera se alegra por lo que tiene y la segunda se lamenta por lo que perdió. Esta es una escena que nos enseña mucho. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos más, es mejor alegrarnos por lo que hemos conquistado. En lugar de llorar por lo que hemos perdido, es más sabio regocijarse por lo que hemos ganado. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y activa las notificaciones.